Si quieres aprender a crear tu primera página web con Wix, continúa viendo este vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a Wix, en este caso ya está, la dirección es es.wix.com También podemos ir a Google y simplemente escribir Wix. Le daremos clic a la primera opción, ya sea esta o esta. En este caso le daré a la .com, que más o menos es lo mismo. Esperamos a que cargue. Y aquí aparece el cambio que es es.wix.com, igual que esta página, entonces en sí ya es lo mismo. Entonces acá le podemos dar en empezar, pero para esto primero debemos crear nuestra cuenta, entonces le daré en entrar. Y voy a crear una cuenta. Entonces podemos registrarnos, simplemente le daremos clic acá en registrarte. Ponemos un correo, la contraseña, que en este caso le pondré la contraseña segura de Google, le daré en registrar y simplemente espero que cargue. Ya que cargue, ya se guarda en automático la contraseña y ahora sí, le daré en empezar ahora. Le doy un clic, quito esto porque en sí me molesta. Y ahora tengo que tener muy en cuenta qué quiero crear. Por ejemplo, si soy consultor, consultora, una empresa de tecnología, por ejemplo, que vende ciertos productos o fabrica y crea ciertos productos tecnológicos. También, por ejemplo, si soy un creador de contenido y tengo un blog. O también, por ejemplo, si soy un programador, un diseñador y quiero un portafolio. O también, si tengo una tienda online, un e-commerce, lo puedo hacer acá. En este caso le pondré en consultor, consultora, le doy clic y aquí me pone más opciones que es consultor en administración de empresas, redes sociales, salud, bienestar, arte, ti, bodas, bienestar, bienestar corporativo, bienestar mental, educativo, de marketing, en finanzas, de carrera, psicología deportiva, comportamiento animal, audiovisual, feng shui. Informática, bienestar, bienestar, ingeniería y muchas más opciones. En este caso le pondré ingeniería. Le daré siguiente. Espera que cargue. Y aquí me pide el nombre de negocio, por ejemplo. Como puse que soy un consultor. En el caso de portafolio, consultor, tiene que ser tu nombre. Por ejemplo, es, por así decirlo, como un creador de contenido, que muchas veces, por ejemplo, es Juan. Un nombre distintivo. En este caso puede ser tu nombre completo, si así lo quieres. En este caso le pondré simplemente mi nombre completo. Ya que como es tu marca, en si tu marca eres tú, no es tu marca como tal. Por ejemplo, en un e-commerce, entonces, te estás ofreciendo o estás dándote a conocer al mundo. Entonces, si es recomendable que esta página web tenga tu nombre. Entonces, le pondré así. Le daré siguiente. Y aquí me pone más opciones. Por ejemplo, ¿cuáles son tus objetivos para este sitio web? Dice acá vender productos. Ofrecer servicios. De hecho, nos va a pedir la confirmación de correo electrónico. Le daré clic. Y ya que es muy importante confirmar esto. Le doy a confirmar email. Y ya está hecho. Ya que si no lo confirmo, puede que nos suba a mi página correctamente. Entonces, seguimos diciendo. Ofrecer servicios. Promocionar un negocio. Conseguir clientes potenciales. Mostrar obras creativas. Promocionarme mismo. Compartir conocimientos. Crear una comunidad. O simplemente, para explorar en este caso, voy a darle en compartir conocimientos. Vamos a siguiente. Y aquí nos pone unas opciones. Para que agregamos a nuestra página web. En este caso, está el chat. En el caso de consultor, sí sirve bastante bien. En reservas, puede que sí. Pero lo voy a quitar. Aquí tenemos un espacio para blog. Programas online. Ahí dice crea y vende programas. De entrenamiento paso a paso. También tenemos aquí tienda online. Eventos. Portafolio. En este caso, sí me interesa. Planes de precios. Música. Video. Me parece bastante bien el video. Formularios también. Menú de restaurante. Y este que es. Banxing Tao. Que es, por así decirlo, son eventos en vivos. En este caso, si no me basta. Pues lo puedo omitir y checar o hacerlo de forma personalizada. Le daré siguiente. Espero que cargue. Y ahora dice que ya prácticamente está listo. Iremos a ir a panel de control. Y esperamos a que cargue. Aquí nos aparece. Escribe tu primera entrada de blog. Por ejemplo, si lo checamos o lo hicimos para blog. Pues, eso es bastante interesante. También podemos conectar el dominio. Si es que ya lo creen. Bueno, ya lo tenemos creado. Diseña tu sitio web. En este caso, le tenemos acá en personalizar sitio. Simplemente esperemos a que cargue. Y aquí está. Podemos agregar nuestro logo. E-mail. Direcciones. Teléfonos. Incluso podemos anclar nuestras redes sociales. En este caso, le daré siguiente otra vez. Ya que ahorita no lo quiero. Y aquí me dice, más o menos, qué estilo. Ya que en sí estoy usando, por así decirlo. La inteligencia artificial de Wix. Entonces, es Chispa. Que dice, nítido e inspirado con destellos de emoción. Brisa. Una ráfaga de aire fresco por la playa. Energía refrescante. Inspirador. Influyente. Y empoderador. Con carisma que atrae. Limpio. Ordenado. Equilibrado. Como un lienzo perfectamente en blanco. Elegante. Una belleza que nunca se desvanece. Exclusiva. Resignada. Y fusión. Deliberadamente fuerte. Con una concentración y quebrantable. Entonces, de acuerdo a mi página web. En este caso, es un consultor de ingeniería. Tengo estas tres opciones. Mono 4. Que es inspirador. Porque estoy compartiendo mi contenido. Y quiero inspirar a más personas que lo hagan. Limpio. Porque la ingeniería es algo que debe hacerse de mejor manera. Que tenga todo bajo control. Fusión. Que en sí es un poco más enfocado a cómo hacerlo bien. Y elegante. Si es que me enfoco más el diseño en este caso. Escogeré inspirador. Le voy a dar en siguiente. O también puedo escoger limpio. En este caso le dejo así. De inspirador. Siguiente. Y me va a poner unos diseños personalizados. Simplemente espero a que cargue. No tarda relativamente tanto. Y aquí nos pone unas opciones. En este caso. Puedo checar cuál me conviene. En este caso ya me pone tres. Que son bastante buenas. Este es 100% rojo. Pero. El de acá me llama bastante la atención. De hecho aquí. Pone servicios. Decimonios. El formulario. Y también aquí puedo tener mi blog. Y este me parece bastante bien. Le doy un clic. Y voy a dar en siguiente. También puedo personalizar todos los colores. Si es que no me gusta el rojo. Entonces. Aquí nos agrega. Bueno. Dice. Agrega páginas a tu sitio. Por ejemplo. Si quiero poner acerca de mí. Simplemente selecciono esta casilla. Servicios. Servicios. Si es bastante bueno. Clientes. También. Ya que es consultor. Bajamos. Proyectos. También me agrada bastante. Un formulario de mano de contacto. Es bastante bueno. Recursos y consejos. Ya que soy un consultor. Y quiero compartir. Mi contenido. Para captar clientes. E inspirar a más personas. Pues. Está bastante bien. Y al final. Curriculum. Por ejemplo. Si ya tengo una trayectoria. Bastante buena en el mundo laboral. Tengo varios proyectos. Consolidados. Incluso. Tengo alianzas con empresas grandes. Puede estar bastante bien. Le daré siguiente. Y ya prácticamente. Sería el penúltimo paso. Para que se cree la página web completa. Espero que cargue más. Ya que está agregando. Todas las páginas. Y bueno. De esta manera. Técnicamente. Ya se creó mi sitio web. De hecho. Aquí lo dice. Felicitaciones. Tu sitio. Ha sido publicado. Esto significa. De hecho. Le daré clic acá. Para verlo online. Pero. Si es que no pago la mensualidad de Wix. Me aparecerá así. El nombre de mi correo. O de usuario. Wixsite.com Y aquí ya estaría la página. De mi sitio web. Pero vamos a ver cómo está. Nos aparecen diferentes proyectos. Sobre mí. Servicios. Aquí tenemos. Los servicios que por defecto. Nos pone Wix. Algunos. Testimoniales. Bajamos. Y ahí tenemos. Un video promocional. Tenemos dos videos. Y al final. El formulario. También aquí está. Lo del blog. Que es para que nosotros. Pongamos algunos proyectos. Que ya hemos hecho. Y sobre todo. Aquí está el chat. También aquí tenemos. El correo. Y el furor. Ahora. Para editar la página web. Si es que queremos cambiar todo. Vamos a dar. En editar sitio. Doy clic aquí. Para que me quite las opciones. Y por ejemplo. ¿Qué tal si no me gusta el color rojo? Doy doble clic. Y aquí me dice. Cómo lo puedo editar. De hecho aquí. En color. Está en rojo. ¿Qué tal si a mí me gusta el negro? Voy moviendo. Hasta que aparezca un color. Que me guste. En este caso. Este parece bastante bueno. También acá. Le puedo dar simplemente un clic. Y voy a ir. A diseño. En este caso. Es rojo. Por ejemplo. Este me agrada bastante. Le daré clic. Y también. Lo puedo personalizar. Ahí aparece. Borde. Esquinas. Sombrados. Y el texto. En este caso. Así me gusta. También aquí tenemos más cosas. Por ejemplo. Esta sección. También lo podemos modificar. Podemos agregar páginas. Quitar páginas. Y lo damos acá. En eliminar. Ocultar. O crear un menú. O submenú. Lo quitamos. Y también acá. Podemos subir nuestras propias imágenes. Podemos darle en cambiar imágenes. Y aquí podemos directamente subir. La imagen. También aquí podemos agregar una descripción. Para subir la imagen. Le daremos aquí. En agregar imágenes. Esperamos a que cargue. Y de hecho. Aquí en. Wix. Nos aparece multimedia. O también. Se vincula con Shooter Stock. Pero para más fácil. Si es que realmente hicimos todo esto. Le daremos a subir media. Y simplemente. Arrastramos todos los archivos. Que tengamos en nuestra computadora. Seguimos bajando. Y por ejemplo. Estos botones. También los podemos configurar. Aquí nos aparece estilo. Diseño. Animación. Entonces. Por ejemplo. ¿Qué tal? Si yo quiero que al momento. Te cargue la página. Haga esto. Le daré personalizar. Y también puedo. Por ejemplo. A la distancia. En este caso. Le daré 300. Lo voy a ejecutar. Y se carga más. Pero lo dejaré como está. En 150. De hecho. En 160 está bien. Vamos a estilo. Y nos aparece. Donde vamos a poder. Cambiar el texto. Como es. Justo por así decirlo. No cambia tanto. También podemos. Por ejemplo. Si decimos aquí. Sobre mí. Y al final. Ponemos que el botón diga. Sígueme. En Facebook. Un ejemplo. Ponemos. Agregar el enlace. Al botón. De nuestra página. En Facebook. También podemos. Cambiar. El ancho. Y también el color. En este caso. Me aparece bastante bien. Este. Le daremos personalizar. Podemos cambiar las esquinas. El borde. El efecto del cursor. Y muchas cosas más. Entonces. Seguimos bajando. Y también podemos. Editar secciones enteras. O agregar más secciones. En este caso. Podemos. Literalmente. Cambiar cada espacio. De nuestra página web. Pero ya sería. Por ejemplo. Aquí nos aparecen. Las animaciones. Y las imágenes. Y también. Lo podemos cambiar. El texto también. Editar texto. Y también podemos. Obtener ideas. También podemos. Darle animaciones. Enlaces. O pedir un poco de ayuda. Para que nos explique. Cómo hacerlo también. Si no queremos. Hacerlo nosotros mismos. Podemos ir al modo. Desarrollador. Bueno. En sí. Sería contratar un profesional. Ya que en sí. De esta forma. Contrataremos a un profesional. Para que nos deje el sitio. Como nosotros querramos. Y ahora. Simplemente. Si ya guardamos. Todos los cambios. Le daremos en publicar. Y ya estaría. También. Por ejemplo. Si no queremos. Que nuestro sitio. Aparezca de esta forma. Le podemos dar. En upgrade. Vamos a ver los planes. Y vamos a ver. Qué planes nos ofrecen. Esperamos a que cargue. Y aquí está el VIP. El ilimitado. El combo. Y nada más. Contactar. Bueno. Conectar un dominio. Nos aparecen las opciones. Que tenemos. Por ejemplo. El dominio personalizado. El dominio gratis. Por un año. Eliminar los anuncios de Wix. Certificado CCL. Gratuito. Y el ancho de banda. En este caso. Es ilimitado. Tenemos espacio de almacenamiento. En este caso. También ilimitado. Horas de video. También. Una hora. Y nos aparecen más opciones. En este caso. No tenemos. El logotipo profesional. Y tampoco. Los archivos de logos. Para redes sociales. Pero si tenemos atención. Entonces. De esta forma. Ya podemos crear. De forma bastante fácil. Nuestra primer página en WIPS. Esto sería todo por este video. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.